Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera